esta es la segunda parte del vídeo no olvides antes ver la primera parte para no perderte nada de este increíble iceberg sin más continuemos errores en la matrix algunas de las imágenes que nos proporciona google maps nos podrían hacer pensar que estamos viviendo en una falsa realidad simulada como por ejemplo esta donde todo parece tornarse de rosado el granulado de la imagen que pareciera revelarnos que nuestro universo es creado por medios de mundos digitales en verdad es sólo un efecto provocado por los efectos de la falta de luz casa dariel castro conocido como el secuestrador de cleveland fue un monstruo que mantuvo secuestradas a tres jovencitas entre nueve y once años michelle nike salió a casa de su primo y fue vista por última vez el 23 de agosto de 2002 teniendo 21 años al momento del secuestro ariel le mintió a michelle con mostrarle unos lindos cachorritos si la acompañaba a su casa y michelle pensó que sería un buen detalle tener un cachorro en casa para sorprender a su hijo cuando recuperara su custodia esto fue una vil mentira obviamente la amordazó y la tuvo ahí aproximadamente 10 años ella habría sufrido abuso sexual por parte de un compañero de clase y su familia nunca se preocupó por ella por lo que apenas y la buscaron amanda merri berri fue vista por última vez el 21 de abril de 2003 a los 16 años de edad un día antes de su cumpleaños murió en 2006 por una insuficiencia cardíaca ariel confesó haberle hecho una llamada a su madre diciendo que se había casado con ella y que volvería la más pequeña de todas georgina len de 14 años fue vista a las 3 de la tarde del 2 de abril de 2004 ariel castro ofreció a la niña ir a ver a su hija arlen castro que era su amiga en la secundaria pero lo que en verdad pasó fue que la mantuvo en cautiverio la policía no emitió alerta ámber pero el caso fue presentado y relacionado con la desaparición de berri en el programa americas most wanted las muchachas sufrieron múltiples abortos involuntarios y al menos un hijo vivo y de tanto maltrato michael perdió en parte su audición ariel se declaró culpable para evitar la pena de muerte recibiendo cadena perpetua y mil años de cárcel por sus fechorías aunque en 2013 prácticamente al entrar a la cárcel se quitó la vida cuando aún no demolían esa casa aparecía difuminada en google maps ya que no querían que los chismosos os miran alrededor de la casa glitch en new voltimore antiguamente la ciudad de nueva york estaba hecha todo un misterio ya que no era posible visualizarla y pareciera más bien un pueblo fantasma google subió archivos dañados y es por eso que lucía espeluznante y toda la ciudad estaba de esta manera islas de narcos fueron inmortalizadas por medio de este nuestro explorador geográfico interactivo por excelencia un par de narcolanchas en las islas chafarinas en españa son tres formaciones de tierra frente a las costas marroquíes en teoría no debería de haber nadie en ese lugar porque es una reserva natural que está custodiada por el ejército sin embargo continúa siendo un punto de cita constante para los narcotraficantes casi no se ha actuado al respecto y no se posee mucha información sobre algo que sin duda debería reclamar mayor importancia caverna de la antártida por ser una parte de la tierra con condiciones casi imposibilitantes de la permanencia de vida tomando en cuenta principalmente el factor de su temperatura es una tierra prácticamente inexplorada la cual está repleta de mitos e historias sobre sus territorios uno de los misterios más compartidos o sabidos es el que dice que algunos nazis huyeron desesperadamente de alemania hacia acá en refugios bajo tierra scott warring un bloguero entusiasta de la conspiración hay una gran caverna y múltiples grietas en el deshielo en las islas sandwich del sur que según él pudieron ser producidas por un impacto ovni de acuerdo con su análisis la más grande de las grietas posee un diámetro de 90 metros con 30 de ancho tú qué opinas es posible que sea un refugio nazi o un impacto extraterrestre o una simple formación natural qué se puede decir del lugar más misterioso y mediático de la tierra que no se sepa ya podemos comentar de entrada que si eliges el modo de exploración street view y arrastras el muñeco anaranjado predeterminado sobre esta parte del mapa se convertirá en una nave espacial una vez logró visualizarse una sombra de aproximadamente 16 metros de largo y aunque pudo fácilmente tratarse de una ilusión la verdad es que miles de conspiranoicos comenzaron a idear que se trataba de un robot gigante que si tenía movimiento y nos estaban ocultando sandy island fue mencionada por primera vez en 1876 por los tripulantes de barco velocity de la marina británica aproximadamente del tamaño de manhattan esta porción de tierra estaba registrada en bases de datos americanas mapas físicos y digitales sin embargo una expedición a nueva caledonia y australia en el pacífico sur demostró que dicha isla quizá era un solo cuento de hadas ya que al llegar a su localización había una profundidad de 1400 metros de pura agua se teoriza que lo que se vio en aquel entonces fue una gran acumulación de piedras flotantes la cual tiene lugar cuando la lava se enfría velozmente y atrapa gases en su interior haciendo que pueda flotar por encima del agua censuran imágenes del universo si de por sí la censura a veces es sospechosa por parte de algunos gobiernos escudándose con que quieren proteger sus bases militares que tapen el universo es ridículo como puedes ver en esta imagen de google sky aparte del universo o imagen espacial está tapada con un nada disimulado rectángulo negro o esta otra que sin ningún sentido aparente nos deja ver algunas estrellas en su momento se dijo que eran errores pero sinceramente se ve como algo intencionado usuarios de 4chan descubrieron cómo luce una de estas sin censura y resulta que es parte de la constelación de virgo y a esta figura se le conoce como el gran dragón no se sabe cuál es el motivo de la censura pero los más conspiranoicos dicen que se trataba de una criatura colosal que vaga y estaba al acecho de todo el universo claro que esto no puede ser hasta donde sabemos pero imagínate si esto es cierto cuál crees que sería el desenlace para la raza humana ningún en la antártida ningún palabra proveniente del japonés que literalmente significa humano es una criatura con forma humanoide la cual habita en las profundidades del océano fue vista por pescadores del pacífico en 1990 en el océano pacífico los rumores dicen que miden entre 18 y 27 metros y hablo en plural porque se cuenta que se les puede hallar en grupo es parecido a una ballena pero tiene la piel completamente pálida en 2007 ya existían bastantes evidencias de su existencia de aquí viene que este es un punto de este iceberg ya que también por medio de google maps fue posible capturar a un ningen en atlántico sur cerca de la costa de namibia kraken al norte de la península ártica y sudeste de la isla de excepción se había logrado captar a un supuesto monstruo marino de dimensiones excepcionales sin embargo y para nuestra mala suerte se trata de sólo una formación de roca esto firmado por el ecologista marítimo y genetista andrew david a pesar de haber engañado a muchísimos internautas y haber alzado la polémica en redes sociales la pequeña de nueve años que se observa tirada en medio de la acera en realidad estaba jugando la localidad está al oeste de reino unido bases nucleares censuradas google maps no es capaz de acceder a todo el mundo quizá nos da una pista para encontrar los lugares como es el caso de esta base nuclear en corea del norte si para empezar sabemos muy poco acerca de este país y ahora censurarlo es aún más misterioso y atemorizante campos de concentración norcoreanos en verdad no es un secreto se sabe que existen y hay una alta tasa de mortalidad debido a la bruna tortura y enfermedades sufridas por los internos algunos testimonios afirman que dentro de estos lugares se realizan ejecuciones públicas o a veces secretas si por ejemplo tratan de fugarse y los atrapan por mencionarte algo extremo un guardia retirado declaró que se entrenan a los guardias para tratar a los detenidos como auténticos inferiores y que hasta infantes peleaban por una simple semilla en agosto de 2014 internautas y agencias de inteligencia pudieron hallar la ubicación de las bases del grupo estado islámico de irak y siria por medio de google ir e imágenes que iban recopilando del twitter oficial de isis censura en la isla epstein por si no lo sabías el magnate jeffrey epstein desde su isla privada en el caribe entró en una fuerte polémica tras ser condenado por tráfico de menores y abuso sistemático sin embargo al ser encerrado fue hallado muerto en su celda en agosto de 2019 por suicidio cosa que es bastante debatible y discutida su veracidad por la conspiración fue anónimos el que expuso sus perversiones en la llamada lista negra ciertamente no es posible explorar la isla sin embargo no está notoriamente pixeleada como otras ubicaciones que hemos mencionado backrooms el 22 de marzo del año en curso reddit expuso ante el mundo algo que por lo menos dejó atónito y atemorizado a cualquiera un usuario de la plataforma publicó un vídeo que se titula agujero de conejo el cual ingresó coordenadas específicas en japón y por medio de street view logró dar con uno de estos sitios monotemáticos y aparentemente infinitos como fuera de la realidad la típica habitación que recuerda a tus pesadillas la típica habitación que recuerda a tus pesadillas